El Perú tiene uno de los peores tráficos vehiculares en el mundo. Eso seguro ya lo sabías, pero ¿sabías que esto tiene un costo económico? Algunos estudios estiman que los peruanos perdemos unas 130 horas al año gracias a la congestión vehicular. Y solo en Lima, 4 de cada 10 personas pierden una hora y media al día en el tránsito que impacta en su economía. Solo en Lima, la ciudad más congestionada del país, se estima que se pierden más de 11.000 millones de soles al año debido al tráfico. Y las pérdidas son variables dependiendo de si tienes un vehículo propio o si usas el transporte público. Por ejemplo, si tienes auto y manejas en hora punta, al estar atrapado en el tráfico vas a gastar un tercio de galón de combustible extra. Y solo con el uso de más combustible se estima que los peruanos pierden más de 5.400 millones de soles al año. En el caso del transporte público, se calcula que en Lima se gastan entre 200 y 300 soles mensuales por persona para trasladarse a su trabajo. Este gasto equivale casi al 30% del sueldo mínimo que actualmente ronda los 1.025 soles. Pero los trabajadores pueden terminar gastando más si usan taxi para llegar más rápido a su destino. Y todo esto sin tener en cuenta las horas de recreación, relajo, tiempo en familia o amigos que perdemos al estar atrapados en el mar de autos. ¿Y tú cuánto crees que pierdes por el tráfico? Te leemos en los comentarios. Te leemos en los comentarios.